Que tengo cabeza de unicornio, tengo cabeza de unicornio, miran el unicornio volador, uy como salta ahora, como salta el unicornio Hola a todos, yo soy Zerza y estamos otra vez en juegos para teléfonos y hoy les traigo Jetpack Jump Donde lo tenemos acá al señor que está mirando la hora y baila muy sabrosón Donde, ahí está bailando, que ahí está bailando Y tenemos que hacer super saltos con nuestra super mochila para llegar a lo más lejos Primero, tenemos para mejorar, vamos a mejorar el salto, ahí lo mejoramos Y ya que estamos, mejoramos la mochila propulsora, ¿no? Y bueno, ¿puedo seguir mejorando? Yo sigo mejorando, eh Toca para comenzar, hacemos click, el señor se da vuelta, toca cuando llegue la línea Toca cuando sus pies tocan el suelo Ahí lo tenemos al señor, tocamos en la línea, tocamos cuando llegue el suelo, perfecto Y ahora de vuelta, tomo, miren como sale volando el señor Y ahora usa para la mochila la propulsora, sí, 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 ya sé, tenemos que salir volando como Voy Lightyear Ahí está, volamos, 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 volamos ¿Pero qué? Me fui del camino Toma, ay, que se lastimó todo Ay, que se rompió la cabeza el señor ¡Vamos! Pero me dieron 500 monedas, si lo tengo que lastimar para que me den monedas, todo viene A ver, tenemos 2300 monedas Yo creo que voy a mejorar la mochila, la mochila me parece OP El salto también un poquito Y ya que estamos, mejoramos la mochila, ahí a full Ahora el señor tiene que volar con todo Por favor, señor, tiene que dar un super salto Saltamos ahí, perfecto Bien, volvemos a saltar, perfecto Bien, es un conejo el señor, mira como sale Pero saltó un montón Que saltó muchísimo Vuela, señor Vuela más lejos Dale, dale nuevo récord Y sí, cómo no va a ser un récord si llegué hasta la granja Llego hasta la fábrica Toma, que casi le pegamos al auto ¿Mil metros? ¿Mil metros? ¡No! Faltaron dos metros para los mil, en serio Lo puedo seguir mejorando 800, listo Dale, señor Por favor, tenemos que llegar super lejos En el juego del bebé llegamos muy lejos De hecho, llegamos hasta los planetas de alto Quiero ver qué... Vale, dale, en serio no lo hice tan bien el salto Quiero ver hasta dónde puedo llegar acá Lo más que... ¡Un aeropuerto! Que hay una fábrica o una estación de tren Y allá hay un aeropuerto ¡Toma! ¡Vamos! ¡No, pero señor! ¡Pero pega con la cabeza y frena! Tenés que pegar con la cabeza y seguir para adelante Triple Creo que Cerso se va a ver un anuncio ¡Tres mil trescientas monedas! Yo creo que voy a mejorar una vez el salto Y todo lo demás la mochila Yo creo que con esto podemos saltar mucho ¡Nos están viendo en la tele! ¡Hola mamá! ¡Mirá cómo voy a saltar mamá! ¡Perfectos! ¡Hago todo perfecto! ¡Hago todo perfecto! ¡Próximo! 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 ¡Perfecto! ¡Que soy un genio! ¡Que Cerso es un genio! ¡Cerso es un genio en los comentarios! ¡Pero por el amor de Jesús! ¡Por favor! ¡Dejen ese comentario! ¡Paz! ¡Ay! ¡No me voy a dar contra el tren! ¡No! ¡Ay! ¡El posti! ¡Que casi lo estrolamos contra el posti! ¡Me frenó una caja! ¡Dale! ¡Me frenó una caja! ¿Y esto? ¡Nuevo récord sombrero desbloqueado! ¡Puedo hacer un por cinco! ¡Por cinco! ¡Por cinco! ¡Por cinco! ¡Toma! ¡Sí! ¡Eso es por cinco! ¡No me mientas! ¡Eso fue un por cinco! ¡Cinco mil monedas! ¡Cinco mil monedas! Me acabo de ganar, ¿eh? Yo creo que podríamos hacer así, así y así. ¡Ahí estamos! ¡Ay! ¡Me tengo un sombrero! ¡Soy el rey ahora! ¡Soy el rey! ¡Dale rey! ¡Dale rey! ¡Dale rey! ¡Vamos rey! ¡Dale que tenés que saltar! ¡Dale rey! ¡Perfecto rey! ¡Hay una plantita que salía de ahí! ¡Vamos! ¡Perfecto de vuelta! Y ahora tenés que volar. ¡A volar y a volar! Y ahora dura muchísimo más la mochila, ¿eh? Ahora dura muchísimo más la mochila. Llegamos a la nieve. ¡Llegamos al aeropuerto! ¡Qué nieve! ¡Pasamos la nieve! Y allá atrás hay un puente, creo, ¿no? ¡Ay, el cartel! Bien, que no nos dimos contra el cartel. Que no caímos arriba del avión, sobre todo. 1.685 metros y otra vez triple obvio. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. 4.600 de dinero. ¿Qué compro? ¿Salto o mochila? Mochila ya está en nivel 12. Yo creo que podría comprar más salto. A ver si podemos hacer un super récord. A ver, salte, señor, por favor. Pero parece que estoy en los Juegos Olímpicos. ¿Dónde está? Hay banderas de todos los países. Y todos saltamos bien. Perfecto. ¡Hasta la calle llegó ahora! ¡Ahora llegó hasta la calle saltando! Dale. Dale, activate mochila. Bien, 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 bien. Sube, 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 sube. Pasamos el aeropuerto. ¿Qué pasamos el aeropuerto? ¿Qué nos pasamos el aeropuerto? ¡Cuidado con la piedra, señor! ¡Cuidado con la piedra! ¡Bien! Uy, casi le damos a la casa. 1.900... Llegamos a 2.000. No llegamos a 2.000. Pero en el próximo estoy seguro que llegamos lejos. ¡Vamos! ¡Vamos ahora! Mejoré la mochila y el jetpack. Ahora tenemos que volar muchísimo. Por favor, señor. ¡Por favor, señor! No paro de hacer todo perfecto, ¿eh? Cerso perfecto en los comentarios. Soy perfecto. ¿Qué Cerso es perfecto? No tengo ningún tipo de debilidad. Arre, no mentira. Todos tenemos debilidades, pero no pasa nada. Por lo menos en este juego estoy haciendo todo perfecto. ¿Llegamos al agua? ¿Llegamos al agua? Me da miedo de que si no caigo en el puente voy a frenar. Se frenó un montón. Dale. Dale, que se frenó un montón. Pobre las rodillas del señor. Aparte, va tirando las rodillas por todos lados. Ahora deberíamos volar muchísimo. No sé si se dieron cuenta, pero mejoré mucho el salto. Y bastante la mochila. 13 y 16. Por favor, tenemos que pasar los trenes. Por favor. Saltamos perfecto. Pero, ¿qué? ¿Se sale afuera del parque? Que se sale afuera del parque con el... Ya llegamos... Ay, Dios mío, que llegamos hasta la granja nada más con salto. Bien, con el jetpack. Esto, ¿pasamos los trenes? Pasamos los trenes directamente volando y sin haber usado el jetpack. Ay, y acá no sé cuánto pasamos, ¿eh? Pasamos la fábrica. Pasamos los trenes de acá. Que pasamos la fábrica. Llega al desierto. Toma. Toma, que se golpeó. Que llegamos al desierto. Espera, está otra caja más. Ah, espera, espera. No, sí. Cabezado unicornio. Sí, 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 sí. Quiero la cabeza de unicornio. Por cinco, por favor. Por cinco, por favor. Por cinco. Ay, no sé si fue por cinco. ¿Quién tengo cabeza de unicornio? Tengo cabeza de unicornio. ¿Alguna vez vieron un unicornio volador? No, porque yo sí. Miren el unicornio volador. Uy, cómo salta ahora. Cómo salta el unicornio. Salta, salta, salta. Pequeño unicornio. Cuidado que ese señor no nos vaya a pisar con el auto. Cuidado que no nos pise. Ponemos la mochila. Volamos. Pasamos el aeropuerto. Y llegamos hasta el puente. Llegamos hasta el puente. Ahora vamos a llegar hasta la mitad del desierto, ¿no? No, no, no. Dale, volá, 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 volá. No, volá más. ¿Por qué? ¿Por qué se frena tanto cuando cae? Bueno. Llegamos hasta las casitas. Tres mil. Treinta y un por tres. ¿Cómo les gusta hacerme ver anuncios a estos, eh? ¡Vamos! Que tenemos muy mejorada la mochila, eh. Muy, pero muy mejorada la mochila. Miren lo que saltamos ahora, por Dios. Y ahora la mochila nos va a sacar volando hasta Narnia. Hasta Narnia nos va a sacar volando la mochila. Bien. ¿Vamos? Mochila. Ahí está la mochila. ¿Qué le pasa el sonido al juego? Que de repente el sonido... No, el juego no tiene sonido. Pasamos por arriba de la nube. Pasamos por arriba. ¿Qué es eso de allá? Una pista de carrera. ¿Que caemos en la pista de carrera? Toma, que la pasamos a la pista de carrera. Y sí, ¿cómo no va a ser un nuevo récord? Ay, en un tronco caímos y de fondo tenemos una ciudad. Pero hasta acá vamos a llegar por hoy, chicos. Espero que les haya gustado un montón. Les mando un besote enorme. Y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!